Usted deberá ser representado como un vicioso. Dios quiere destruir mi intelecto, extinguir en mí el recuerdo de mí. Pero lo único que he logrado es llenarme la cabeza de escorpiones. ¿Qué pretende cualquier pensamiento mío lo conduciría a usted de un salto a mi boca? Sabré defender el derecho a domicilio en mi cabeza. Tu padre ha muerto. ¿Muerto de qué? De derecho.